Y quisiera expresarles que para mí es un gran honor poder participar en el Canning Lecture, porque realmente quiero reconocer antes que nada que poder dar esta charla que tiene el nombre de George Canning tiene un gran significado para Colombia. George Canning fue una gran inspiración y también fue alguien que apoyó muchísimo el proceso de independencia de nuestros países. Debo reconocer que fue él quien hizo ese gran esfuerzo por reconocer esos nuevos estados emergentes como la Gran Colombia. Y también debo reconocer que él hizo una descripción muy importante de la valentía de tantos británicos e irlandeses que participaron de manera voluntaria en nuestras batallas de la independencia. Apellidos como el Rourke, apellidos como Domaining, Devon, Elton e incluso uno de los más grandes, Daniel O'Leary, que lucharon de la mano de Bolívar por la independencia y Londres, también tiene un significado muy importante para nosotros. Esta ciudad acogió a Francisco Miranda, a Andrés Bello, incluso a Simón Bolívar. Antes de volver a luchar por nuestra independencia este año, vamos a celebrar nuestro Bicentenario. Y es gracias a eso que también quisiera expresar el agradecimiento del pueblo colombiano, porque fue el embajador Hurtado en 1825, primer embajador latinoamericano reconocido en Londres, y él vino a pedir ayuda, a pedir apoyo monetario, pero también a pedir apoyo político para que pudiéramos construir un Estado duradero. Y esto significa muchísimo para Colombia. También debo decir que este año debe ser una oportunidad para nosotros para renovar esa alianza que tenemos con el Reino Unido. Tenemos un comercio que excede los 480 millones de dólares. El 70% de ese comercio se basa en productos agrícolas, pero creo que debemos mirar más allá. Queremos poder participar de manera más activa en la economía de servicios, en la economía creativa, en la economía industrial. Y debemos mirar también para buscar nuevas fuentes de ingresos, porque Colombia también está haciendo grandes apuestas que voy a escribir en detalle, en donde el Reino Unido puede ser no solamente el socio adecuado, sino también el líder adecuado para que seamos exitosos. Y quisiera comenzar mis reflexiones sobre Colombia invitándolos a mirar en este año del Bicentenario, a mirar a los siguientes 200 años de Colombia. En primer lugar, somos un país que se puede escribir con una sola palabra, resiliencia. A lo largo de nuestra historia, hemos debido luchar muchísimos momentos turbulentos, momentos de angustias económicas, momentos de desesperación social, e incluso momentos de grandes violencias. Pero lo que hace que el pueblo colombiano sea tan valiente es que como nación podemos convertir cualquier dificultad en una gran oportunidad. Y ese es el motivo por el cual, al ser un país que está en medio de una geografía muy compleja, hemos logrado tener más de 30 ciudades con más de 150.000 habitantes. Hemos logrado convertirnos en grandes productores industriales, incluso estando lejos de los puertos. Y hemos logrado conectar los diferentes sectores con el mundo, no solamente con nuestro café, con nuestra minería, que es algo tradicional en nuestra historia, sino también hemos logrado que Colombia sea el mejor lugar para la tecnología. Y esto en los últimos cinco años, el mejor país en Latinoamérica. Entonces, yo quiero explicarles hoy por qué Colombia debe acoger este gran cambio en los siguientes años. Y es porque, en primer lugar, en este momento, tenemos una enorme oportunidad. Nos hemos convertido en país miembro de la OCTE. Hemos ampliado la clase media. Hemos logrado superar y ganar las organizaciones criminales que en el pasado ponían en peligro la estabilidad de nuestras instituciones. Y también hemos logrado convertir a Colombia en un país en donde la estabilidad política, la estabilidad legal y la estabilidad desde el punto de vista de organizaciones institucionales hacen una diferencia en Latinoamérica. Si vemos al país hoy en día, Colombia, hay tres principios que queremos conectar con nuestra visión. La legalidad, que tiene que ver con el Estado de Derecho. El emprendimiento, porque es la única manera en que podemos maximizar nuestra capacidad de innovación, nuestro capital humano, el potencial de capacidad humano, y que también podamos expandir las oportunidades para todos. Y el tercer elemento es la justicia. La legalidad más el emprendimiento equivale a justicia y equidad. Y estos son los tres elementos que le presenté al pueblo colombiano a lo largo de toda la campaña y son los elementos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué consideramos la legalidad y que el Estado de Derecho deben ser el primer principio? Porque en este momento estamos en un momento en donde nos debemos adaptar durante la implementación de un acuerdo de paz que tiene que estar en capacidad de permitirle a aquellas personas que viven en la violencia a entrar en un camino de la legalidad. ¿Esto es complejo? Pues sí, lo es. ¿Estamos a la altura de los desafíos? Sí, también. Pero debemos saber que una fase de implementación siempre es un tema complejo. Y se debe considerar que existen muchos elementos muy frágiles y el elemento más frágil que tenemos en este momento es que no podemos construir una paz duradera si tenemos una expansión muy grande de los cultivos ilegales. En los últimos cinco años, Colombia saltó de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Cuando yo comencé mi administración, estas son las cifras que teníamos cuando llegué a la presidencia. Y en ese momento tuvimos que tomar pasos muy importantes y yo estoy seguro de que tomamos las medidas correctas. A lo largo de estos 10 años de la presidencia hemos erradicado más de 60.000 hectáreas. Esto es aproximadamente, equivale al tamaño de la ciudad de Chicago, de la ciudad de San Francisco, es aproximadamente más de 132.000 campos de fútbol que han sido erradicados de manera manual. La cantidad de incautaciones que hemos logrado en los últimos 10 meses equivalen a las utilidades generadas por BP y por Goldman Sachs en el año 2018. Y también logramos desmontar más de 4.000 laboratorios. Extraditamos más de 116 narcotraficantes y vamos a continuar en este sentido. Porque si queremos construir una paz duraera en Colombia, los cultivos de coca hay que acabar con los cultivos de coca en su totalidad, de lo contrario. Vamos a seguir viendo nuevos grupos criminales tratando de asumir el control de los territorios y de los municipios. Y ese es el motivo por el cual decidimos que la seguridad se debe concebir como un principio democrático, como un valor democrático y como un bien público que se debe repartir y expandir a lo largo del territorio. Pero esto también implica que debemos acabar con otras fuentes de actividades criminales que están generándole un gran daño al medio ambiente. Y estamos hablando acerca de la minería ilegal. Estamos hablando acerca de aquellas estructuras presentes en Brasil, en Bolivia, en Perú o en Ecuador y también en Colombia y que están virtiendo mercurio en nuestros ríos. Por eso también adoptamos una política para enfrentar ese desafío. Y cuando pensamos en la legalidad también debemos luchar contra la corrupción y por eso estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que tengamos una cooperación más decidida para ponerle un fin a las organizaciones criminales transnacionales que con los sobornos quieren llegar a controlar todos los contratos públicos en Latinoamérica y eso lo vimos recientemente en Colombia y en otros países. Pensando en la legalidad también dimos un paso importante en lo que respecta denunciar la dictadura en Venezuela. Cuando yo estaba, era senador y denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y dije que si yo en el momento llegaba a ser presidente de Colombia iba a llamar a los jefes de Estado para que se unieran a mí en esta denuncia. En este momento ya tenemos nueve jefes de Estado que hicieron esta denuncia posible y también le pedimos al secretario general de la OEA que se uniera y él se unió y presentó ante la Corte Penal Internacional un informe importante y contundente que le muestra al mundo todos los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo de manera sistemática y están siendo promovidos por Nicolás Maduro. Y la gente me pregunta, ¿pero usted por qué quiere poner eso en la agenda de la legalidad? Y permítanme utilizar para esto un ejemplo. Los países tienen y deben comportarse siguiendo unos principios muy importantes y es lo mismo como si cualquiera de nosotros estuviéramos viviendo en un apartamento y todas las noches el vecino de apartamento golpea a su esposa y a sus niños y uno oye por las paredes los gritos del apartamento de al lado. ¿Cuál es la posición moral? Levantarse al otro día en la mañana a decir buenos días y no involucrarse. ¿O será que uno debe denunciar ante las autoridades para impedir que ese crimen continúe, que ese delito continúe? Y ese es el motivo por el cual tomamos esta decisión, tomamos esta posición y no vamos a seguir por el camino fácil. porque cuando la diplomacia no tiene principios acaba convirtiéndose en una hipocresía y nosotros vamos a continuar denunciando todos aquellos delitos y vamos a continuar defendiendo ante la comunidad internacional al pueblo venezolano hasta que llegue a su libertad, hasta que la alcance. Y cuando se trata de la legalidad y pensando en Venezuela también debemos pensar en los miles, cientos de miles de personas que están teniendo hambre, que tienen frío, que no han podido tener acceso a una vacuna en años. Y nosotros decidimos que si queríamos defender la legalidad y si queremos ser coherentes con los anuncios que hemos hecho respecto a la dictadura, también debemos adoptar una política migratoria que se base en la fraternidad y no en la xenofobia, que se base en reconocer que nuestros hermanos del país vecino llegan a Colombia buscando refugio, buscando comida. Así que decidimos que aunque sabemos que esto genera una presión fiscal y social muy importante que debemos mostrarle al mundo que la fraternidad sí puede ser una política muy sólida cuando se trata de manejar la migración. Y hemos recibido más de un millón trescientos mil venezolanos en nuestro territorio. Y permítanme ponerles esto en contexto. En el caso de Europa, en el caso de un país como Alemania, Alemania recibió un millón quinientos mil refugiados sirios en cinco años y Alemania tiene un ingreso per cápita de treinta mil dólares. Colombia tiene un ingreso per cápita de menos de ocho mil dólares y hemos recibido casi un millón y medio quinientos mil refugiados en tres años. esto genera un desafío pues claramente lo hace pero decidimos desarrollar una política organizada para poderle dar la bienvenida a estos refugiados para permitirles tener una transición en Colombia y también para permitirles trabajar con unas políticas laborales sólidas para no acabar con los puestos de trabajo de los colombianos y hemos sido exitosos hasta este momento. pero con este tipo de política este tipo de política también representa un camino de legalidad para manejar una de las crisis más difíciles en Latinoamérica en los años recientes y por qué conecto la legalidad con el emprendimiento. el escudo colombiano viene con dos palabras dice libertad y orden no podemos ejercer nuestras libertades si no hay orden y no podemos ejercer nuestras libertades si no tenemos un estado de derecho bien implementado para que nadie pueda amenazar el derecho de cualquier ciudadano de expresar sus creencias sus conocimientos y para crear su propia manera de vivir así que yo considero que para nosotros poder construir el tipo de paz que necesitamos esa paz se debe basar en la justicia y algunas personas que yo conozco les encantaría preguntarme si realmente estamos implementando los acuerdos de paz porque yo sé que en la política siempre existe la oportunidad de que algunos cambien el curso de los eventos el curso de los eventos adecuados y siempre recuerdo que hubo un político que solía decir que en la política uno tiene derecho a tener su propia opinión pero no sus propios hechos cuando yo asumí la presidencia en agosto del 2018 el proceso de paz con las FARC llevaba 20 meses de ser implementado y nosotros llevamos solamente 10 meses en la presidencia y lo que sí les puedo decir es que en estos 10 meses hemos hecho un progreso muy importante en lo que respecta manejar a las personas que están en el camino de la reincorporación cuando yo asumí la presidencia solamente había dos proyectos colectivos que estaban adoptados para aquellas personas para que las personas que se estaban reincorporando encontrar una manera de sobrevivir en este momento ya hay 25 al llegar a la presidencia solamente había dos planes regionales de desarrollo que se habían acordado con las comunidades en este momento ya hay 16 cuando llegamos a la presidencia ninguna de los municipios de aquellos planes regionales de desarrollo tenían una política de cada catastro que se hubiera adoptado para poder dar los títulos de las tierras para permitirle a las personas a utilizar estos títulos de tierras para ser más eficaces en la producción agrícola en este momento ya no solamente tenemos una política sino que queremos pasar de menos del 20% de un catástrofe actualizado a un nivel del 60% de aquí al final de la presidencia y esto va a tener un impacto enorme porque vamos a utilizar un esfuerzo multidimensional en aquellas regiones muy afectadas por la violencia para saber entonces sabemos que el catástrofe debe estar enlazado y que no solamente debe describir el tipo de población sino el tipo de intervención necesaria para hacer una transformación importante en las áreas rurales para tener los permisos de agua las carreteras terciarias la conectividad y también para permitirle a que todos los campesinos se vuelvan miembros de cooperativas y poder vender sus productos sin intermediarios teniendo acceso no solamente a la financiación sino a los microseguros para que no queden expuestos a los malos efectos climáticos todas estas cosas están sucediendo ahora que venimos a discutir los esfuerzos de la legalidad el segundo elemento que quería plantear entre ustedes tiene que ver con el emprendimiento y el motivo por el cual planteo esto es porque yo considero estrictamente que el emprendimiento no puede convertirse en un debate de derecha izquierda ninguna sociedad puede avanzar si no le permite a la iniciativa de los ciudadanos acoger a unas empresas de microempresas de empresas pequeñas medianas y grandes y hay que establecer las garantías de la competencia y hay que tener las regulaciones adecuadas para que las empresas y los negocios puedan crecer y es solamente a través del desarrollo de negocios que se pueden generar el empleo formal que se necesita en un país como Colombia el 50% de la fuerza laboral es informal son personas que no están ahorrando para una pensión y que no van a tener la posibilidad de tener acceso con sus propias contribuciones al sistema de salud y no sé si ustedes alguna vez se lo han descrito de esa manera pero en Colombia tenemos 22 millones de personas que se consideran fuerza laboral y de esos 22 millones de personas solamente otros 8 millones de personas contribuyen al seguro social y menos de 3 millones reciben una pensión entonces yo entendí que si no teníamos una política empresarial sólida y ambiciosa no íbamos a poder generar un cambio bajo esas circunstancias y por qué esas circunstancias se fueron perpetuando a lo largo del tiempo porque teníamos altos niveles de tributación corporativa el 87% de la recolección del impuesto de renta se genera solamente con 8 mil empresas en Colombia o se generaba estas tasas las debíamos bajar para que hubiera una mayor inversión para poder ampliar las oportunidades en el territorio pero también dijimos que las personas iban a tener que pagar una mayor cantidad que impuestos ya tenían ingresos mayores así que hicimos un cambio y en este momento ya redujimos la tributación agregada sobre las empresas y nos hemos convertido en uno de los países más competitivos en Latinoamérica también hicimos posible que se le hiciera un descuento del 100% sobre IVA para la compra de bienes de capital también hicimos descontable el 50% de los impuestos locales y también creamos las oportunidades para que nuevos empresarios para que nuevos emprendedores recibieran un 0% de ingreso de impuestos de la renta sobre los primeros cinco años generando una cantidad mínima de inversión y una cantidad mínima de puestos de trabajo también dijimos que si la gente quería ir a las áreas rurales y quería construir nuevas empresas iban a tener un 0% de impuesto de renta durante un periodo de 10 años generando una cantidad mínima de puestos de trabajo y desde luego generando una inversión mínima y estas cosas están generando cambios y de hecho cuando miramos a cómo finalizó el 2017 en ese momento el crecimiento era del 1.4% el año pasado terminamos con un crecimiento del 2.8% y el pronóstico es que este año vamos a crecer un 3.5% que está por encima del promedio mundial y por encima del promedio regional en este año tuvimos el primer trimestre una inversión directa del 67% que creció un 67% y esto significa que estamos creciendo pero también dijimos que debemos diversificar nuestra economía no es solamente petróleo gas y minería los que han generado este crecimiento en el primer trimestre de este año esto estuvo distribuido en diferentes sectores turismo servicios el año 2018 fue el mejor año de turismo en nuestra historia más de 1.400.000 visitantes en Colombia y este año vamos a exceder esta cifra Colombia está abierta para los negocios y está abierta para los negocios porque creemos que es a través del emprendimiento que podemos lograr una transformación masiva social masiva y debo decirles esto los peores errores que hemos visto en política económica en Latinoamérica se han dado en aquellos países que se han dedicado y cuyos gobiernos se han dedicado a satanizar la inversión privada o que han visto el sector privado solamente como una fuente de ingresos tributándoles cada año cada día hasta que la empresa pierde toda su competitividad y nosotros en ese momento tenemos una visión contraria a esto pero también sabemos que si queremos promover el emprendimiento necesitamos una política fiscal sólida ese es el motivo por el cual este año vamos a terminar con un déficit fiscal del 2.4% y permítanme decirles esto el primer superávit que ha habido en los últimos ocho años y esto demuestra que con una baja inflación y con altos niveles de inversión haremos que este cambio sea posible y eso lo estamos haciendo en este momento en este momento cuando combinamos la legalidad con el emprendimiento yo creo yo creo que esto tiene que equivaler a justicia y equidad porque uno de los otros errores que han cometido los países en Latinoamérica es que ellos han querido cerrar las brechas y han dicho que esto es una fuerza ideológica y han tendido a satanizar también las políticas sociales y en nuestro caso nosotros queremos que esto sea un equilibrio y ese es el motivo por el cual al final de este año vamos a tener los primeros ochenta mil ciudadanos de bajos ingresos que van a tener acceso de manera gratuita a las universidades públicas ese es el motivo por el cual desarrollamos un plan nacional de desarrollo en donde vamos a duplicar la cantidad de niños que pueden ir a la escuela durante ocho horas que es lo que llamamos jornada única porque es la única manera en que podemos tener a equilibrar el acceso a lenguajes matemáticas con las artes y con las oportunidades laborales y ese es el motivo por el cual desarrollamos una política que de aquí al 2022 600 mil estudiantes en Colombia se van a graduar con una doble titulación con como bachilleros y como estudiantes técnicos que tengan la capacidad de entrar directamente al mercado laboral con el SENA con el Instituto SENA también pronosticamos que si queremos llevar nuevas técnicas y nuevo contenido a aquellos niños que van que se van a transformar por eso nos estamos enfocando en analítica de datos y la codificación como parte de los elementos que estos niños deben adoptar mirando hacia el futuro pero también reconciliamos la idea de justicia con emprendimiento con un solo elemento hay más de un millón ochocientas mil ciudades en el mundo y solo cinco de ellas tienen un centro de la cuarta revolución con el foro económico mundial y el primero de estos en un país de hable hispana se inauguró en medellín colombia hace un par de semanas porque nosotros queremos acoger la tecnología del blockchain de la inteligencia artificial para poder compartir la idea el contenido los elementos de aprendizaje y acogerlos como una oportunidad masiva para todos nuestros estudiantes y cuando hablamos acerca de justicia este año vamos a tener los primeros 13 mil pequeños productores en Colombia que van a vender sus cultivos sin intermediario utilizando las posibilidades de las cooperativas como estructura empresarial y escuchen esto con la posibilidad de tener un microseguros y con la posibilidad de tener la menor tasa de interés en el mercado financiero estas son maneras de cerrar las brechas e incluso pensando en acceso financiero en este momento estamos armando un conjunto de instrumentos en donde las familias que antes estaban condenadas a ser arrendatarios durante todas sus vidas en este momento ya tienen la capacidad de convertirse en dueños pagando el mismo monto que pagaban por el arriendo para convertirse en dueños dentro del sistema financiero esto también está relacionado con la idea de que queremos llevar 500 mil familias y alejarlas de la oscuridad porque antes no tenían acceso a electricidad por eso estamos desarrollando planes de agua y almacenamiento en lugares del país que antes estaban condenados en el pasado en donde las áreas rurales solamente tenían un cubrimiento del 4% como es el caso de la Guajira un estado al norte del país y esta situación acabó en un tema de desnutrición con muchísimos otros problemas así que cerrar las brechas y construir justicia y equidad como objetivo significa que de aquí el año 2022 queremos sacar de la pobreza a 3 millones 400 mil familias y sacar de la pobreza extrema a 1 millón 600 mil habitantes y esto es uno de los cambios que estamos implementando en Colombia pero también hay un elemento transversal que quiero resaltar hoy aquí en el Canning House y tiene que ver con el medio ambiente no puede lograrse ningún desarrollo si el desarrollo se logra afectando el medio ambiente ese es el motivo por el cual desde el primer día reconocí que tenemos la sexta matriz más limpia sexta matriz energética más limpia del mundo reconociendo también que somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y conscientes de eso decidimos implementar una revolución verde en Colombia y esa revolución verde comienza teniendo el aumento porcentual más grande en la participación de las energías renovables no convencionales esto quiere decir que cuando llegamos a la presidencia teníamos menos de 50 megavatios de capacidad instalada y en este momento duplicamos en solo 10 meses duplicamos los proyectos solares o eólicos pero también garantizamos inversiones que de aquí al año 2022 nos permitan exceder los 1500 megawatts y este es el crecimiento porcentual más grande de cualquier país latinoamericano en un periodo de tiempo así de corto y también adoptamos una legislación vehicular eléctrica yo fui el coautor de esta propuesta de ley fue aprobada por el congreso y lo vamos a acoger también adoptamos una tecnología circular donde queremos enseñar a los colombianos las tres reutilizar reducir reciclar como elementos de una ética moderna de los ciudadanos del siglo XXI y también lanzamos una campaña masiva con nuestra agencia de parques con el ministro de medio ambiente las fuerzas militares el fiscal general para enfrentar el delito de la deforestación durante la última década todos los años perdimos aproximadamente 200 mil hectáreas de nuestra selva tropical por deforestación y decidimos ponerle fin a la deforestación los parques naturales y enfrentar la deforestación con una enorme combinación de instrumentos no solamente castigando a aquellos que están deforestando de manera ilegal no solamente castigando a aquellos que lo están haciendo porque ya sea están en cultivos ilegales o porque están en cualquier tema ilegal o simplemente porque están ampliando de manera irresponsable la frontera agrícola también queremos pagarles a las familias para que se vuelvan protectores de los parques nacionales y para que se vuelvan protectores de la selva tropical y permítanme plantearles esto un país como Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil un país como Colombia tiene 59 parques naturales con más de 20 millones de hectáreas protegidas un país como Colombia tiene un 50% de los páramos del mundo y nosotros queremos que la comunidad internacional nos ayude a pagar por los servicios ambientales pagarle esto a las comunidades de bajos ingresos para preservar este tesoro mundial y yo quisiera agradecerle al Reino Unido porque recibimos el apoyo y mañana vamos a firmar un nuevo memorando de entendimiento para que contemos con la mezcla de política adecuada y quiero expresar de manera expresa que los países más ricos del mundo deben proveer los fondos adecuados para garantizar que los países que tienen este tesoro estos tesoros estén en capacidad de protegerlos y de que compartamos de manera con corresponsabilidad la protección de estas áreas debo decir que debemos pensar en nuestras ciudades y este es el motivo por el cual en nuestro plan nacional de desarrollo estamos pensando en ciudades verdes en donde la calidad del aire el uso del transporte las medidas para manejar los desechos y pensando también en elementos de desechos a energía se puedan implementar así que yo le doy la bienvenida a todos los apoyos y todo el apoyo que hemos recibido y permítanme terminar diciéndoles esto la legalidad el emprendimiento y la legalidad y el emprendimiento equivalen a justicia y equidad y nosotros somos un país en Latinoamérica que también tiene que manejar en este momento ya sea de manera nacional o a nivel local con los grandes debates de nuestros tiempos y yo pienso que los grandes debates de nuestro tiempo ya no son entre derecha e izquierda sino los grandes debates de nuestro tiempo se dan entre demagogos y pedagogos los demagogos son aquellos que van por el camino fácil aquellos que ofrecen pan fresco y que a largo plazo solamente traen el hambre los pedagogos son aquellos que toman medidas que no son populares pero son aquellos que son los responsables de largo plazo aquellos que son responsables de generar una sostenibilidad fiscal y el desarrollo fiscal el desarrollo empresarial aquellos que son necesarios para tener una combinación adecuada entre desarrollo y ambiente aquellos que son necesarios para equilibrar la expansión del desarrollo empresarial y garantizar una calidad de vida para la fuerza laboral estos son los debates en Latinoamérica y yo me puedo considerar un pedagón no tengo una reelección ante mí e incluso si la quisiera nunca consideraría ninguna medida que se pueda convertir en una ventaja a corto plazo y un daño a largo plazo pero tenemos que estar con los ojos abiertos ante la evidencia que tenemos en la región y tenemos que saber que muchos países están en peligro porque los pedagogos los demagogos quieren quedarse con la política nosotros en mi país somos políticos responsables pero también tenemos la amenaza de la demagogia y estoy muy convencido de que si llegamos a los resultados que le planteamos al pueblo colombiano estoy seguro de que si logramos lo que queremos lograr el desarrollo empresarial y también nuestra política de equidad y justicia vamos a demostrar demostrarle no solamente a nuestro pueblo sino al resto de la región de que este es el camino correcto Colombia está marcando una diferencia y queremos seguir marcando una diferencia y queremos trabajar conjuntamente con el Reino Unido para hacer las cosas mejor en el día a día hubo muchos primeros ministros británicos que han tenido una influencia muy grande en Colombia yo debo decir que George Canning quien fue un maravilloso líder fue el constructor de una relación tan fuerte con Latinoamérica pero sobre todo él puso a Latinoamérica ante los ojos de todo el Reino Unido hoy en día quisiéramos hacerles un reconocimiento y yo vengo aquí a decirles que queremos perseverar con el legado de George Canning muchísimas gracias